Música Hey que tal amigos los saludos Amigos y servilleta El Richie Mod Aquí traiendoles un pequeño video amigos Aquí subiendo al canal Aquí con mis suscriptores Aquí amigos como pueden ver Quiero mandar un saludo A estos 9 suscriptores Que están aquí En una sesión por invitación amigos Hice ahorita una cordial invitación A todos los que estaban conectados amigos Y pues este Quiero mandar un saludo para El Pasa Tupac Un saludo viejon El Aka Dio De Kim Matador El Miqueas Mi hermano El Iron Quien mas Quien mas El Andres Mau El Tupea Ova Gamer Y el Cesar Ahí les mando un saludo viejones Pues acá andamos ahorita Vamos a hacer una caravana de De Kurumas Aquí está mi hermano El Iron Siempre firme El Papu El Miqueas Y pues andamos acá Pasándola un rato Tranquis amigos Y como pueden ver Que fue Cesar Quien sabe que rollo Y pues aquí está ¿No? Este es mi Mi carro favorito amigos Ok Y pues aquí andamos Pasando la Tranquis Con los suscriptores Amigos Ok Es que amigos Ahí está el saludo Apoyen Mis videos amigos Suscribanse Y pues si quieren Que les chatee su cuenta Amigos Pues nada mas Lo unico que tienen a hacer Es Conseguir 15 Suscriptores Amigos Con 15 Suscriptores Les chateo su cuenta Totalmente Gratuito Amigos Ok Ya saben amigos Consiganme 15 Suscriptores Diganme De quien De quien parte Vienen amigos Y Claro que si amigos Les chateo su cuenta Totalmente Gratuito En unos próximos videos Ya yo creo El primero El segundo Amigos Pues yo creo Ya voy a Dar los requisitos Para las 3 cuentas Que voy a regalar Amigos Pero mientras Pues si quieren Que les chatee su cuenta Pues nada mas Traiganme 3 suscriptores Amigos Ya saben Amigo Y servilleta El Richemot Aquí ando Con algunos camaradas Repito Pasándola Tranquilo Amigos Ok Y pues vamos a Dar un poco De dinería Ahí por si Si ocupan Este A mis camaradas Si no ocupan Pues para que no haya No haya pobrezas Aquí en En mi canal Amigos Ok Y pues quiero mandar Un saludote A todos mis suscriptores Que Pues No estén aquí ahorita Pero eso no quita Que les mande Un saludo Saludo A todos Todos Mis Todos 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 Mis Suscriptores Creo que no se alcanza A ver ahí No se alcanza A ver ahí Amigos La verdad Este Tengo dañada La compu Por eso Estoy Grabando Con mi teléfono Pero Ya 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 la voy a arreglar Y como no Como no Con mucho gusto Pues ya voy a andar siguiendo Voy a subir videos Y es que amigos Vamos a A nuestro carro Y voy a pausar el video Para irnos Otra en la caravana Amigos Ok Otra vuelvo Pues ahí está amigos El video Ya no se terminó De hacer la Caravana Amigos Bendigo Iron No me estás Atropellando GT No se terminó De hacer la caravana Amigos Gracias aquí A este Camarada Llamado Iron 2000 Que nos explotó A todos Amigos Pero pues La estamos pasando A gusto Ya nos dimos Un versus Ahí todos Contra todos Aquí Con los suscriptores Amigos Ok Ya saben amigos Si quieren un cheteo Gratis Los únicos El único requisito Es que traigan 15 suscriptores Amigos Y les cheteo Su cuenta Totalmente Gratuita Amigos Ok Y ya en unos Próximos videos Yo creo unos dos videos Más amigos De los requisitos Para el que se quiera ganar Tres cuentas Chetadas Que tengo ahí Que voy a regalar Amigos Ok Pero pues ya Si quieren Que les cheteo Su cuenta Totalmente Gratuito Pues nada más Traiganse 15 suscriptores Que se suscriban Aquí a mi canal Amigos Ok Pues ahí está el video Amigos Un poco corto Pero pues Siguire subiendo Videos Ahí de algunas Ocurrencias Que se me vengan A la mente O algunos Suscriptores Amigos Ok Así es que comenten Apoyen mis videos Suscribanse Y dejen su Tremendísimo Like Amigos Ok Esto ha sido todo Se despide usted Su amigo Y servilleta El rechimo Hasta pronto Amigos Amigos Amigos